Piensa en mí Si tú me quieres, ven a mí y entiende Que cuando tú me tienes Todo no es suficiente Piensa en mí Piensa en mí Solamente entiende Piensa en mí Estar sin ti es lo peor Y sin saber si tú me quieres Ven a mí Y entiende Que cuando tú me tienes Todo no es suficiente Corre a mí Llora en mí Llora en mí Todo no es suficiente Todo no es suficiente Y además Todo no es suficiente Y ya en mí Te va a te aver ganar Pero no es suficiente Es un montón de muertos No es suficiente Pero no es suficiente Gracias.